En la República Islámica de Mauritania existen, como en la mayor parte de los lugares, diferentes formas de violencia contra la mujer. Siendo la mauritana una sociedad muy conservadora, la denuncia social de estas violencias no es respondida por el conjunto, sobre todo aquellas violencias ligadas a las tradiciones como son la mutilación genital femenina o los matrimonios precoces. Los datos son claros. El 69% de las mujeres mauritanas ha sufrido algún tipo de mutilación genital y el 35% de ellas son casadas antes de los 18 años. La pandemia generada por la COVID-19 ha aumentado la vulnerabilidad de estas mujeres. Primero porque son ellas las cuidadoras que están mucho más expuestas a las infecciones, entre ellas la COVID-19, pero también por el aumento de la vulnerabilidad económica, sanitaria y educativa que estas están sufriendo y han sufrido durante la época del confinamiento. En fin, la violencia perpetrada contra las mujeres se convierte en una urgencia médica aquí en Mauritania. Alejandra Carmona, Medicus Mundus.